Desde siempre le hemos puesto color a todo. A donde vamos, llenamos los estadios. En donde estemos, hacemos toda una fiesta. Siempre ahí, apoyando. Hoy, nos toca apoyar de otra forma. Y no solo a Once, sino a todo un país. Y lo haremos en casa, ahí donde está lo que más importa. Sabemos que no será fácil, pero recuerda lo que juntos hemos logrado en esos momentos. Recuerda de qué estamos hechos. Hoy el grito de México no es hacia la cancha. Es hacia millones de mexicanos que amamos este país. Es el grito de apoyo a los que se quedan en casa. A los que tienen que salir a rifarse. Y a las estrellas de uniforme blanco. Va por los que nos llenaron de historias. Y por los que nos llenan de esperanza. ¡Vamos México! ¡Vamos México! ¡Vamos México! ¡La, la, la!